Mi devocional hoy, miércoles. Sigan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. En la carta de primera de Corintios, capítulo 16, verso 13, dice, Manténganse alerta y firmes en la fe, Pórtense con valentía, sean modelo de fortaleza. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía, con Uli Espinosa. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Hay un dicho muy conocido que dice, no hay mal que dure mil años. Y preciso hoy me encantaría que aprendieras que no hay tormentas interminables. No sé por lo que puedas estar pasando en este momento, pero lo que sí puedo asegurarte es que todo mal tiempo pasará. Ese problema por el que estás atravesando, en el momento menos esperado, llegará a su fin. Amigo, detente un momento y recuerda el tiempo que llevas caminando con el Señor. Chequea y date cuenta que son muchas las ocasiones que has estado angustiado, temeroso y hasta desesperado a causa de las etapas difíciles que te ha tocado vivir. Y has perdido el sueño. Se te ha quitado el hambre. Estás enfermo, desanimado, mal geniado. Y yo te pregunto, ¿has logrado algo? Obviamente la respuesta siempre será negativa. Quiero decirte que en la mayoría de situaciones, tú no tienes el control, porque las situaciones solo te las puede dar Dios. Por eso, hoy te ordena que en medio de cualquier circunstancia, te mantengas firme en tu fe, confiando y creyendo, pero con fortaleza y con valentía. Hermano querido, alégrate. Dios ha solucionado y seguirá solucionando cada problema que enfrentes. Tienes que estar seguro que nunca te dejará solo. De pronto, no lo hará en el tiempo que tú quieres o esperas, pero ten por seguro que lo hará en el tiempo que Él considera que es el correcto. Lo importante es que Dios siempre estará allí para salir a tu encuentro y rescatarte de cualquier situación por la que puedas estar atravesando. Pero mientras llega, no desmayes en tu fe. Mantente siempre alerta, pero confiando en Cristo. Sigue parado en la brecha con fortaleza, sabiduría y valentía. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias por acordarte siempre de mí y regalarme tu maravillosa palabra. Es ella la que me mantiene fuerte. Es ella la que no me deja caer ni desmayar. Son tus promesas las que me hacen un guerrero incansable, valiente, arriesgado e invencible. Es tu presencia la que me mantiene con ánimo de seguir avanzando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano querido, ¿te has puesto a pensar en todas las veces que has tenido problemas? Seguramente son muchas. Y si lo recuerdas, en todas esas ocasiones, también has perdido la paz, la tranquilidad, la paciencia. Y más aún, a pesar de que sabes que no tienes el control de esas situaciones, sino que solo Dios tiene el poder para hacer algo, insistes en seguir confundido, aburrido y amargado. Y déjame decirte que ninguna de esas actitudes podrían producir una solución. Yo te entiendo. Sé que a veces como humanos sentimos miedo al futuro, sentimos duda ante lo que no conocemos. Y reconozco que a pesar de decir que tenemos fe en Dios y de ser testigo de las cosas maravillosas que Él puede hacer y que ha hecho otras veces en nuestros días, se nos olvida que Él nos ha protegido de las más terribles tormentas en nuestra vida y que de Dios es de donde siempre vendrá la respuesta que necesitamos. Mi consejo es que cuando en esas tormentas, en donde arrecian las adversidades y ves que el panorama es difícil y la lluvia no deja de caer, es cuando debes pararte más fuerte. Es cuando debes sacar el pararrayos de la fe. Es cuando debes ser arriesgado y valiente, como te dice hoy el Señor. Por lo tanto, mantente de pie, mantente alerta y aguanta con calma y lleno de fe, porque ella es la única protección que te quitará el miedo y te mantendrá a salvo. Vamos, llegó el momento de poner como protección tu fe en Dios. Es hora de que creas que Dios sí puede hacer algo maravilloso, porque ni siquiera los problemas y las tormentas más fuertes podrán robarte la confianza que haya en ti. Dios te dice en este día que mantengas alerta, que permanezcas firme en la fe, siendo fuerte y valiente. Por eso, quisiera que en este día abrieras tu corazón y nos escribas en los comentarios y nos cuentes cuáles son tus temores. ¿La economía? ¿El futuro? ¿La religión? ¿Los grupos sociales? En fin, ¿cuál es tu temor en estos momentos? Escríbenos y cuéntanos, y sé que de esa manera podrás encontrar la fortaleza y valentía con la ayuda de Dios para enfrentar cada temor y seguir adelante. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Atesora este mensaje en tu mente y en tu corazón y recuerda siempre esforzarte por llevarlo a la práctica en tu diario. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares en tus redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir a diario nuestras oraciones irreplexibles. Si tienes alguna petición, por favor, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos orando por ti. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.